El presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor, Julio Roncal Briseño, criticó el pedido de la derogatoria de la ley 30021, más conocida como ley contra la venta de comida chatarra en colegios. Claro, se manejan estadísticas, por eso que se ha pronunciado esta norma. De cada cuatro niños, uno es diabético, uno tiene problemas de obesidad. Por eso que es necesario que se regule, que haya una norma. ¿Por qué? Porque hay un peligro en la salud pública de todos los consumidores. Julio Roncal Briseño también dijo que los empresarios se han pronunciado en contra de esta ley, debido a que supuestamente atentaría contra los derechos de los consumidores. Por ello, Roncal aclaró que esta norma no restringe el consumo de alimentos no saludables, sino que regula y sensibiliza a la población sobre su consumo en las instituciones educativas. Ellos se amparan en que los consumidores vamos a ser perjudicados, no es en el tema de derecho a la elección y que los consumidores tenemos derecho a elegir. Sí, tenemos derecho a elegir, pero estar debidamente informados. El artículo 65 de la Constitución Política del Perú, que protege a los consumidores, establece taxativamente que los consumidores tenemos un derecho constitucional a estar informados debidamente para proteger nuestra salud. Además, Roncal Briseño dijo que para que esta ley sea derogada, la Sociedad Nacional de Industrias necesitaría conseguir 53 votos del Congreso, agregando que se hayan esperando la emisión del reglamento de esta ley, la cual se espera se promulgue en dos meses. Gracias. 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 Gracias.